Rana Rana, como encendida Te hallé viendo linda y fatal Y bebías y en el fredor de llamar No carrías por no llorar Tu pena me dio encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con ese tricuerdo Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha enviagado Que me importa que se ría Y nos llame los malegados Cada cual tiene su pena Y nosotros la tenemos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos A vernos mal Hoy Vas a enterar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay Mirar lo que quedó Hoy Vas a enterar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay Mirar lo que quedó ¡Aplausos! ¡Aplausos!